El precio de la vivienda es uno de los problemas principales que tiene la ciudad de Donosti. Los jóvenes no pueden emanciparse aquí. Es muy difícil acceder a una vivienda en Donosti. Es muy difícil poder garantizar que la gente que quiere desarrollar sus proyectos vitales en Donosti lo puedan hacer. El precio de la vivienda en este momento en Donosti es el doble de la media en Guipúzcoa, tanto en alquiler como en venta. Es el doble también del resto de las capitales de Euskal Herria Sur. ¿Las consecuencias cuáles son? Pues los datos oficiales nos lo dicen. 3.400 jóvenes han tenido que emanciparse fuera de Donosti los últimos años. Esto supone el 15% de la población joven de Donostia. En algunas zonas de Donosti, hasta el 25% de la población ha tenido que dejar su vivienda y desplazarse a otro barrio o a otro pueblo. Y esto porque de un día para otro los fondos buitre le han subido el alquiler hasta un 40%. Estas cosas no suceden porque sí, sin más. Hay muchos factores, pero hay uno que queremos valorar aquí, que es qué decisiones políticas se han tomado en el Ayuntamiento de Donosti o qué decisiones políticas no se han tomado. Y como ejemplo, no se ha querido aplicar las oportunidades que da la Ley de Vivienda del 2015 de la Comunidad Autónoma Vasca, que permite que las viviendas vacías pasen al mercado de alquiler. Cuando ha habido una promoción de vivienda nueva, siempre se ha ido al mínimo de vivienda pública, de vivienda protegida, y de esta, además, la mitad ha sido vivienda tasada, que en Donosti supone 300.000-400.000 euros de precio. Muy difícil para la mayoría de las y los donostiarras. Entre tanto, los pisos turísticos han ido a más y, entre tanto, los fondos buitre también han ido a más. Y esto tiene mucho que ver con el crecimiento desmedido que ha habido del turismo y esto lo dicen los datos oficiales del Ayuntamiento y de otras instituciones. Este crecimiento ha traído como consecuencia que se ha encarecido la vivienda en Donosti. Pero se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas desde lo local y se pueden hacer cosas desde el Ayuntamiento. Y por eso, hoy queremos señalar los compromisos que adquiere EH Bildu para cuando gobernemos esta ciudad. En dos frentes. Uno es sobre la vivienda que ya está construida. Por un lado, aplicaremos la ley del 2015 de la Comunidad Autónoma Vasca que permitirá que la vivienda vacía pase a alquiler. Y el segundo es que cuando se apruebe la ley de la vivienda en Madrid las próximas semanas, declararemos Donostia ciudad tensionada y esto nos permitirá topar los precios de alquiler, así como controlar a los fondos buitre. El segundo frente sería la construcción de nueva vivienda que es necesaria en Donosti y nosotros prevemos 7.500 nuevas viviendas los próximos 10 años. Esta vivienda será mayoritariamente vivienda protegida pública y en aquellos espacios en los que la propiedad del suelo sea pública, nos comprometemos que al menos el 70% así sea, que va a ser la mayoría del suelo en el que vamos a desarrollar vivienda nueva. Va a ser en sitios degradados, en nuevas oportunidades que surjan en la ciudad y no ocuparemos nuevo suelo. Y además, estos desarrollos urbanísticos ya han acompañado de los servicios y equipamientos necesarios y garantizaremos una accesibilidad adecuada. Y también aquellas actividades económicas motoras que mantengan el barrio vivo y no se conviertan en barrios dormitorios. Por último, nuestro compromiso es que todo esto lo haremos con las y los vecinos. Esto lo hemos hecho, no hablamos por hablar. Aquí hay que valorar lo que se hace más que lo que se dice. En Xomine, en el 2011-2015, llevamos a la práctica todo lo que estoy mencionando ahora y lo volveremos a hacer a partir de junio. ¡Escarik asko! ¡Escarik! 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 Y luego el gobierno de la parada, el gobierno de la parada, todo lo que pasa con la parada. Y luego lo controlamos con la parada. Y luego, ya la partícula del gobierno con la parada, es el gobierno de Mejor y la Kompromiso. Y luego lo que está hablé, no se les dañador, no se les dañador, pero sí es el gobierno. Y luego lo que está haciendo en la parada, y no se les dañador de la parada, y la gente está en el gobierno. El gobierno de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, motoreak, ekonomikoak bermatu zere. Izan dadin, hauso, berri, bizi, bizigarri bat, eta ez, lotarako hauso bat. Eta gure kompromisoa bukatzeko, haue danak inguitu gula, erritarrekin batera. Hau edanak eginditugu, 2008-2008 gobernatoria gobernatoria udalau, erritarrekin, txominen egin genu, eta berri doere ehingo deu gobernatoria gobernatoria ekainetik aurrera. La vivienda se ha convertido en uno de los problemas más importantes de la ciudadanía con incidencia directa en nosas condiciones de vida. Eta situación tiene unos responsables concretos. Dos ejemplos. Euskal Herria Bildu presentó en el Parlamento Vasco una propuesta para limitar los alquileres que se denegó porque se decía que no teníamos seguridad jurídica. En 2022, Euskal Herria Bildu pidió que el 50% de las viviendas de protección oficial se destinaran a alquiler. Y el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista votaron en contra. Hay que limitar los precios del alquiler y ahora tenemos posibilidad para hacerlo. El acuerdo alcanzado en Madrid en la ley de vivienda permite designar zonas tensionadas y con ello en Guipuzkoa se podría poner el tope al alza de los alquileres en 15 localidades, además de en Donostia, por ejemplo en El Goibar, en Zarauz, en Astigarraga o en Ondarribía. Además, existe la posibilidad de establecer interesantes medidas fiscales de estímulo para aquellos arrendadores que mantengan bajos los precios de los alquileres. Nosotras tenemos voluntad política para hacerlo. Con este acuerdo, tal y como propuso en su día Euskal Herria Bildu, el 50% de las viviendas de protección oficial que se han planificado podrían ser de alquiler. Y no hay excusas porque nos parece que esto es cuestión de voluntad política. Es cuestión de voluntad política y Euskal Herria Bildu la tiene. Y por otro lado, otro aspecto importante de este acuerdo es que los desahucios sin alternativa habitacional, es decir, sin alternativa de vivienda, se complican, especialmente cuando se trata de un gran propietario y creemos que también viene a proteger la vida de las personas. No hay excusas, eso era garantizar el acceso a la vivienda en nuestro país y nosotras tenemos voluntad para hacerlo. Eche bizitza erritarron tzat arazo haundibada gure bizitza proiektuak ereikitzeko zailtasunak sortzen dituelako eta zabatu egiten dituelako bizitza proiektu oiek aurrera eramateko moduak eta honek guztiak arduradunak ditu. Eta bi adibide jarriko dizkizu et adibidez Euskal Herria Bilduk alokairuak mugatzeko proposamena orkestu zuen gazteizko lege biltzarrean eta atzera botazuten esanaz etzegoela segurtasun juridikorik. Euskal Herria Bilduk babes ofizialeko etxe bizitzen euneko berrogeita amar alokairura zuzentzea eskatu zuen 2008 bigarren urtean eta euskalderdi heltzaleak eta alderdi sozialistak esetz boskatu zuen. Alokairu presioak mugatu egin behar dira eta orain badugu horretarako aukera. Madrileen etxe bizitaren inguruko akordioak hori guztia baliotz digulako eta hori guztia aurrera emateko aukera ematen digulako. Horrekin Gipuzkoan alokairuen igoerari topea jartzeko aukera izango dugu eta egondeitezke amabost herri donostiaz gain aukera hori egondaitekeenak eta batzuk aipatzearen aipatoko dizkizuet zarautz edo astigarraga edo elgoibar adibidez baina gehiago ere badira. Gainera hidruitzen zaigu azpimarra garria dela beste kontu bat ere neurri fiskal pizgarri interes garriak ezartzeko aukera egongo dalako alokairu presioak basu mantentzen dituzten alokale alokatza entzat eta guk egiazan horretarako indarra egingo dugu guk horretarako borondate politiko osoa daukagulako Euskal Herria Bilduk bere garaian proposatu bezala planifikatu diren babes ofizialeko etxe bizitzen euneko berrogeita amar gutxienez alokairuzkoak izan daitezke eta guk aitzakiak alde batera utzi eta horretarako borondate politikoa daukagu eta bideori jorratuko dugu eta bestalde etxe bizitza alternatibarik gabeko kaleratzeak eta horreaz bimarratu nahi nuke zaildu egiten dira emendik aurrera eta hori ere eskubideen ikuspegitik aurrera urratz garrantzitsua dela uste dugu ez dago aitzakiadik Euskal Herrian etxe bizitza rako sarbidea bermatzeko garaia da eta guk egingo dugu